Radio Santa Rosa presenta Las efemérides de hoy 1863 Se crea el movimiento humanitario de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el cual se encarga de desarrollar labores humanitarias, teniendo como principios fundamentales el respeto a la dignidad humana y la intervención en casos de desastre. 1874 Se funda el distrito de Barranco durante el gobierno del presidente Manuel Pardo. Actualmente es un sector muy popular por sus lugares y establecimientos turísticos. 1890 Fallece el italiano Antonio Raimondi, conocido escritor, investigador y geógrafo que realizó un estudio profundo de la geografía, la flora y la fauna del Perú. 1965 El famoso grupo británico de rock, The Beatles, recibe la orden del Imperio Británico en el Palacio de Buckingham por su contribución a la música del país. 1984 Se estrena en Estados Unidos la película de ciencia ficción The Terminator. Dirigida por James Cameron, la película tuvo un gran éxito de taquilla a nivel mundial. 1998 Los presidentes de Perú y Ecuador firmaron el Acta de Brasilia, un acuerdo de paz definitivo entre ambas naciones tras años de conflicto limítrofe. 2016 En Venezuela, cientos de miles de protestantes salen a marchar por la suspensión del referéndum revocatorio que se iba a realizar en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Estas fueron las efemérides de hoy, por Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Gracias.